¿Con sus redes sociales? ¿Cómo están en TikTok, Instagram? ¿Cómo los encuentran? Los pueden buscar en Lapilus. Lapilus, ahí salen todas nuestras canciones. En Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todo eso. Ok. ¿Cuál es la red social que más usan? Yo creo que es la red social que más usan. Twitter. Personalmente lo más usado es el Twitter. ¿El Twitter? Sí, el Twitter. Porque ahí estamos haciendo posts, fotos y videos de nosotras para nuestro mar. Porque nuestro lápiz está más activo en Twitter por ahora. Ok. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¿Creí que hubo visto TikTok? Sí, por supuesto. ¿Twitter, TikTok? Sí, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. O sea, ¿utilizan dólares? Sí. Sí. ¿Tienen novio? No, 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 no podemos. ¿No? Sí, somos muy pequeñas para eso y también para ahora. ¿Por la agrupación? Sí, necesitamos que ser más y más a nuestro trabajo, sí, carrera. Por eso, por ahí no tenemos mucho como, ¿cómo se dice? Interés. Interés. Interés a tener novio por ahí. No, no need. ¡Guau! Pues, qué bonito, muchísimas felicidades, que les vaya muy bien en su carrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuándo sale su otro sencillo? Estamos preparando para eso. Por eso, la fecha es un serieto. Me gustaría que cada una de ellas les diera un mensaje a mi público y a las personas que están viendo esta transmisión. ¿Cómo estamos allá, para acá? Es un gusto estar aquí en México. Entonces, les gustaría venir otra vez, muy pronto para conocer más lápiz mexicanos. Entonces, es un agradecimiento para ellos. Ok. Es un gusto estar aquí en México. Rebelemos otra vez. Estamos. Sí, agradecemos a usted por tenernos en su programa. Fue un placer y así, estamos muy agradecidas a haber tenido esta oportunidad a visitar México y especialmente a ver nuestro lápiz. Queremos decir que nos amamos mucho y también a la gente que está mirando este video, si no saben de nosotras, somos lápiz, somos de Corea. You better que sí, Pau, y ahí dice que si nos sunkes en más. If you are curious about us, search the light to look. Ok. Ok. Vamos. ¡Gracias por invitarlos a nosotros! ¡Gracias por invitarlos a nosotros! ¡Gracias por invitarlos a nosotros! ¡Gracias por invitarlos a nosotros!